El presidente del Partido de Acción Nacional en Coahuila dio a conocer que en nuestra entidad todo se encuentra listo para la realización de la votación de los militantes del PAN para elegir al candidato a presidente de la República, que seguramente será Ricardo Anaya. Solo falta que lo validen los panistas a través de su voto. Pues se acudirá a ratificar ahora sí esta candidatura. Y bueno, habrá centros de votación en 23 puntos del Estado, va a ser simultáneo en todo el país y bueno, va a ser un momento para fortalecer ya esta candidatura que estamos seguros será nuestro próximo presidente de la República. En lo que hace Saltillo expresó que el centro de votación se ubicará precisamente en... Estará ubicado aquí en el Comité Directivo Estatal, donde tradicionalmente se lleva a cabo. ¿Votarán los... Los miembros activos y militantes del PAN. ¿Alrededor de cuántos miembros tiene Coahuila? Estamos hablando de 4 mil militantes en todo el Estado. Hay muchos simpatizantes, pero el tema de los militantes es un proceso aparte. Así es. Después de este proceso, lo que sigue, expresó el presidente estatal del PAN, es cerrar los registros de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes y planillas y preparar ya la campaña electoral, que se confíen que habrán de ser muy exitosa para el PAN de Coahuila. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.